Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la Barra de Siboris. Mi nombre es Talía Talavera y el día de hoy quiero enseñarles una nueva receta con pisco. ¿Y quién es el protagonista? Pues nuestro pisco Don Santiago Torontel, mosto verde traído directamente del Valle de Ica. Este es un pisco bastante sedoso, de hecho tiene una particularidad y es que es destilado en falca, que es una manera muy artesanal de destilar, lo cual le da a este pisco unas particularidades muy especiales y muy ricas. Mantiene mucho el aroma y el sabor de la uva que se está utilizando. Así que vamos con la receta. El coctel que quiero preparar hoy día es uno bien refrescante, bastante sencillo de hacer y es una reversión de un moscomiul. Lo vamos a convertir en un pisco miul con nuestra tacita de cobre y con nuestro pisco Don Santiago Torontel. El pisco miul va en una taza de cobre, no necesariamente tiene que hacer aquí, pero por temas estéticos y de presentación se suele utilizar la taza de cobre. ¿Por qué? Porque el material nos va a ayudar a conservar bastante el frío de nuestro coctel. Entonces el hielo va a estar mucho más a mejor temperatura y no se va a diluir tan rápido. Aparte que la presentación va a ser súper bonita y bueno, es una tradición servir los miuls en estas tacitas de cobre. Y para comenzar lo que vamos a hacer es en nuestra taza de cobre poner algunos cubitos de hielo. ¿Sí? Acuérdense que siempre les digo que utilicen un hielo bueno, que no se diluya muy rápido. Porque si no, tu coctel se va a ahogar mucho y no es la idea. La idea es que el coctel sea una experiencia y que mientras lo vas bebiendo, pues te perdure en el tiempo. Y nada, comenzamos. Tenemos nuestra tacita de cobre con hielo y vamos a utilizar nuestro pisco torontel mosto verde que ha venido directamente del Valle de Ica. Don Santiago tiene una gama de piscos mosto verdes que están de verdad deliciosos y los recomiendo que lo puedan probar. Tenemos nuestro pisco torontel y le vamos a añadir dos onzas de este pisco a nuestra taza de cobre. Como les digo, es un coctel bastante sencillo, directo, no necesita mucha ciencia, lo pueden preparar en casa cuando gusten. ¿Ok? Y una vez que tenemos el pisco, lo que vamos a añadir es un poco de zumo de limón. Muchas de las recetas clásicas que están en los libros, cuando hablan del zumo de limón, tenemos que tener en cuenta que hablan de un zumo de limón americano. Que es menos ácido que el que nosotros tenemos, que es el criollo. Entonces, ahí hay que modificar un poco la receta. Siempre, por ejemplo, que una receta te diga una onza, le puedes bajar un poco la cantidad o en su defecto mezclar los ácidos. Muchas personas lo que hacen, o muchos bartenderos, lo que hacemos es mezclar el zumo de limón criollo con un zumo de lima. Y te va a dar un poco ese sabor del limón americano que no lo encontramos muy fácilmente aquí. Pero en este caso, yo lo que voy a hacer es utilizar el limón criollo ya exprimido, recién exprimido, y ponerle una cantidad menor de la que dice la receta original. Entonces, voy a utilizar media onza. La receta original te puede decir una onza, pero acuérdense que nuestro limón es mucho más ácido. Entonces, tenemos ya nuestro pisco en la taza, el zumo de limón. Le vamos a dar una vueltita. Y lo que tenemos que hacer es completar con la ginger beer. ¿Qué es la ginger beer? Bueno, la traducción es una cerveza de jengibre. Es una bebida gasificada de quión. Es mucho más intensa que una ginger. Predomina mucho el picante del quión. Lo cual lo hace un cóctel bastante rico de tomar porque tienes este picantito y refrescante que le va a ir muy bien a este cóctel. Vamos a pasar a servir nuestra ginger beer. Vamos a destaparlo. Y siempre, como les digo, cuando hay una bebida gasificada, vamos de a poquitos cerca a la taza para que no se pierda la burbuja y se conserve. Ahora, hay muchas maneras de servir el pisco mule. Muchos bartenders lo que hacen o que les gusta hacer es ponerle como un poquito de hielo picado al cóctel para hacerlo mucho más refrescante aún. A mí particularmente no me gusta y yo me quedo con mis cubos de hielo porque va a hacer que se diluya menos rápido el cóctel. Yo puedo añadir un poquito más para que esté a tope. Y esto es simplemente un pisco mule recién preparado, súper fácil de hacer. Y lo que vamos a terminar es de decorarlo y darle estos aromáticos, digamos. Acuérdense que el cóctel, como les decía, es una experiencia y va más allá de tomarse solamente el cóctel. Si no, quiero que huela rico, quiero que se vea bien, quiero que esté frío, que tenga una temperatura ideal. Yo acá tengo unas hojitas de hierbabuena. Se las voy a poner aquí dentro bastante porque va a oler muy rico cuando me lo lleve a la boca. Tengo un limoncito y le voy a poner un gajo porque se va a ver bonito y colorido. Le va a dar un poquito de color a este cóctel. Y si queremos, podemos añadirle una rodajita de guión que es parte del cóctel por la Ginger Beer. Para que también a la hora que lo llevemos a nariz y lo probemos, tengamos este olorcito del guión. Y listo, tenemos un pisco mule súper sencillo de hacer, súper refrescante, muy fácil de hacer en casa para el verano, para las parrillas. Anímense, no necesitan la taza de cobre si lo tienen ideal, pero bueno, prepárenlo en casita. Así que salud. Buenazo. Buenazo.